Cuando sucede un incendio, principalmente en horas de la noche, suele venir acompañado por un corte en el flujo eléctrico. Esto genera que la evacuación de los hogares deba hacerse a oscuras, rodeados de humo y con el temor de quemarse. Ante esto, en el cuerpo de bomberos recomiendan tener un plan de evacuación, practicarlo diariamente y hacer juegos con los niños, a fin de que ellos sepan de una manera divertida qué hacer y por dónde salir del hogar en caso de un accidente. En otros países sí vemos que las familias tienen planes de evacuación, pero ellos están más apegados a que durante todo el año sufren diferentes inclemencias del tiempo, huracanes, tornados y entonces ellos se manejan más con eso. Como buenos costarricenses siempre esperamos que no nos vaya a pasar, ¿verdad? Y se lo dejamos todo en manos de la Virgen de Los Ángeles para que no nos pase, pero no por eso no significa que nos va a pasar. Entonces se dan estas situaciones, nunca estamos preparados en realidad en nuestros hogares, nunca estamos preparados, nunca hemos dicho a nuestros hijos, a nuestras esposas, familiares que en caso de emergencia las llaves están en un lugar X, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se dan estas situaciones, desgraciadamente muchas veces cierran las salidas, no tenemos por dónde evacuar. Si usted no tiene un plan, tome en cuenta que el fuego no es lo que mata a las personas, sino los gases tóxicos que genera el humo. Es por eso que meterse en el baño o alejarse de las llamas no precisamente va a significar que usted se salve de morir quemado. Sí es importante que se dé un plan de emergencias, que alguien sepa de las llaves, dónde vamos a salir en caso de una emergencia. Incluso comentar lo que muchas personas hoy por hoy no saben, creen que se meten al baño, que abren la llave del baño y que ya se salvaron del fuego, ¿no? Recuerden que las personas que mueren, primeramente mueren por intoxicación de los gases y después por el contacto directo con las llamas, ¿verdad? Pero bajo el agua no nos vamos a proteger de los gases calientes y los gases tóxicos que se producen dentro de la casa y entonces eso es lo que nos va a terminar matando primero. Además, si usted se encuentra en un incendio, no huya a una esquina de la casa, pues terminará acorralándose solo y el humo lo alcanzará tarde o temprano. Una recomendación en este caso es mojar cobijas o sábanas y envolverse en ellas, para atravesar las llamas de manera rápida. Existe, eso sí, un riesgo de quemadura, pero será mínimo. Además, recuerde cubrirse la boca y nariz para evitar la inhalación de gases. El problema es ese, que muchas veces lo que hacemos es huir de las llamas escondiéndonos, ¿verdad? Buscando lugares donde creemos que no va a llegar el fuego, pero lo que estamos haciendo es acorralándonos solos, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es, como usted bien menciona, si ya yo veo que definitivamente la salida, la única salida que tengo, tengo que pasar por donde hay fuego, pues entonces en la medida de lo posible mojar una cobija, mojar un paño o algo y forrarme con eso para no sufrir el contacto directo con el fuego. Sin embargo, le digo que siempre no deja de ser un riesgo, ¿verdad? Y entonces una forma de que podemos utilizar todos esos artículos, digamos, de la cama, ropa, sábanas, en la medida de lo posible, pues ojalá mojados. Recuerde también que los niños son como esponjas que absorben todo, y la mejor manera de educarlos y enseñarles cosas es jugando con ellos, por lo que recuerde hacer dinámicas con los niños y jugar a que encuentren las llaves, y también practique cómo salir de su casa con los ojos tapados, esto podría salvarle la vida. ¡Gracias!